¿Me encendiste, Fabio? ¿Cómo está ahí en el centro? ¡Me empanse! ¡Vámonos! ¡Hay que apurarnos! ¡No ve! ¡El chá, quitan el barco atrás! ¡El chá, quitan el barco atrás! ¡Venga! ¡Sales! ¡El chá, quitan el barco! ¡Querés! ¡Querés! ¡Sales! ¿Por qué voy tirando? No, no, no. Tú no vas a tirar, papi, hasta aquí. Aquí. Se cubre esto y aquí. ¡Urru! Aquí. Cuando agarres el teño, es que tú ya tienes que meterlo. Desde ahí. Llegaste aquí, cambiaste. No te dejes el cariño. Estos dos caladores se van empezando, güey. Empezando, güey. Siempre puedo. Siempre puedo. Por encima, se logra. Aguérdate. Está ahí. ¡Púntalo! ¡Ey! ¿Y tu careta, pendejo? ¡Ena traigo! ¡No! ¡Ah, otro pendejo! ¡A ver! ¿Pero vas a estar de qué lado, Puenteverga? ¡Púntale, pure! ¡Deja, güey! ¡Bueno! ¡Quieren perder la vista, güey! ¡Puente! Yo, porque los cruzados están cabrones. ¡Sobre! ¿Quién va a contar? ¡Milio! ¡Esto! 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 ¡Esto va a tirar! ¡Esto va a tirar! ¡Para que tú te mereces! ¡Esto va a irse! ¡Agresivo! ¡Esto va a estar de guerra! ¡Llega! ¡No hay nadie! ¡Yo voy a ir enfrente de ti y tú corres con la de mí! ¡Por tu lado! ¡No! ¡Corres junto conmigo! ¡Él sale y tú sales! ¡Yo voy a ir enfrente! ¿O cómo lo hablaras? ¡Es que me gusta más de este lado! ¡El que se ponga! ¡Ahí me pongo yo! ¡No! ¡Es que es el cubriéndote hasta ahí! ¡El que se ponga ahí! ¡Sí! ¡Va a cubrir al... ¡A este! ¿Qué se llama? ¡Al que se ponga! ¡Sí! ¡Aca! Pues mientras así se vuela así la... ¡Hola! Yo lo pongo usted por este lado así. ¡No! ¡Claro! ¡Claro! ¡Tu corrida ya es tuya! ¡Él te va a cubrir! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 Yo te vine a correr por aquí Luba, no te da espacio, eh? No te da espacio por aquí, tienes que meterte algo por allá para que entre derecho, eh? Bueno, como ves, como tú ves, como tú ves Ya tal vez siguen una brecha Si, man ¡Vetele! ¡Vetele! Bueno, siempre tardamos un putero para empezar ¡Papi! ¡Apúrate, papi! ¡Puro chisme! ¡Le gusta esta gente! ¡Vamos, mananista! ¿Dónde? ¿Por allá? ¡Por allá, por acá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pura vida, pana! ¡Pura vida! ¡Para! ¡Vame, morro! ¡Aro! ¡La careta, la careta! ¡Ahora tú, cojo! ¡Apúrate, palo! ¡No, no, no, no! ¡No estoy gritando! ¡Omar, cantala tú! ¡Omar, cantala tú! ¡Omar! ¡No, no, tú no! ¡No me gusta tu voz! ¡A mí, pero mi voz es muy sexual! ¡Ale, dale, dale! ¡Cuéntale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Dale! ¡Pinches, nena! ¡Omar, cantala tú! ¡Ale! ¡Ves, conas! ¡Ves, conas! ¡Ves, que te gritaba yo, para los ciclistas! ¡Ale, güey! ¡Vamos! 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 ¡Dime, Uri, dime! ¡Dime, Uri, dime! ¡Dime, dime! ¡Dime, dime! ¡Uri, un, a, dos! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡ kalau es que me ibas a tirar! ¡no! hay un artefacto aunque aquí, aquí, aquí Siempre estaba el tejado Yo por el que yo iba al parrero Juego, juego y me tiro el parrero ¿Por qué me apuntaste? No, estaba así Estaba así Estaba así Estaba así Yo te tiré porque me apuntaste No, no, yo estoy dando para así Un chacal Ese es tu trabajo, no el miro, mira de donde llegue No, es que lo estaba buscando Grabó, grabó Tienes que tirarte Y pues yo te miré Y dije, ok Pues la apago La verdad, ¿y el pan de aquí traes? No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Oye ¿Cómo hacer esto? Que yo traigo un pinche fin Y te voy a dar ful a la verga Ya sabía yo, desde que empezamos a jugar hace rato Todavía parro ahí Pinche culo fácil Dejame Oye Oye, cambiar algo No, porque no tengo que cambiar la A B wey Vamos a cambiar algo Jajaja Tu Y el jaguar esta por el centro Tu artefacto y tu lo pides Yo lo hago por el Tu y el 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 último por la izquierda No me quedo sola No hay otra Para arriba Tengo que ser de 15 No hay otra Tenemos que ser versátiles Para el que le damos Tu corras aqui Si, si, si Y pongo al lado Tirando tu, 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 tu Tirando, tira aqui un tallado ahí Tresado Ajá Tresado Tresado Y luego al llegar Tu llegas Si, Monty Si, Monty Si, Monty Si, Monty Listo Tiene presión por ali Tiene presión por ali Tiene presión por ali El panada Va pa' fuera, a ver No, 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 no ¿Listo? ¿Listos? Si le grito, si le grito Se cargaron para la derecha Él ya ganó Lo ganó, lo ganaron, ahí te queda Y te volteas para acá Ok 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 Ah, tú me pides de aquel lado Y yo tiro Cinco Cinco Vamos a hacer bien Un poquito más Un poquito más ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!